En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Justo ayer se viralizó un video que hizo el joven artista o músico dominicano Camilo Rijo de algo que ocurrió en la zona colonial, específicamente en uno de los parques. El joven músico dominicano Camilo dio a conocer ese video después de que se suscitó allí un hecho de violencia. En él se ve una persona, un joven también, que se nota que tiene un trastorno mental, un problema mental, que esta persona al parecer agredió, según las informaciones dadas ahí, a otros que se encontraban en la zona. Agredió a dos jóvenes que estaban bajo la tutela de Camilo Rijo, donde se le enseñaba música, y agredió también a un profesor de música que allí estaba tocando la guitarra. Allí también se denuncia de que este joven con trastorno mental tenía semanas merodeando la zona y nadie le prestaba la debida atención. Se acercaba a todos los transeúntes, la gente no veía ningún peligro porque no se veía agresivo, y sin embargo, en ese momento parece que el joven no sé qué ocurrió y agredió a estas personas que estaban ahí. Según informaciones, la gente lo había visto, no sé si había denuncias anteriores de que este joven con trastorno mental se encontraba en la zona, pero es lo que se presenta en el video, como que sí habían denunciado a las autoridades de que tenían de alguna manera que retener a esta persona que andaba deambulando en la zona porque podía causar un poco de miedo a los transeúntes, obviamente. No sé si hubo la denuncia, pero es lo que se señala ahí. Y traigo a colación el tema porque vemos en las calles muchísimas personas con trastornos mentales, personas en cualquier esquina, en cualquiera de nuestras calles, durmiendo bajo un cartón al intemperie, uno de los puentes o uno de los puentes elevados del peatón y ahí vemos una cantidad de personas, lamentablemente todavía en pleno siglo XXI. Y eso viene a relucir porque no existe, o si existe, no sabemos qué está pasando, una política pública de salud mental específica para estas personas o indigentes que están en las calles. ¿Cómo es posible que todavía veamos personas deambulando con un trastorno y nadie se ocupe de ellos? Recién se había mencionado el año pasado, a mediados, de que el hospital Padre Villini, el psiquiátrico específicamente que anteriormente se llamaba, o le decían el 28, que ahora cambió toda su estructura y tiene otra denominación o otro estilo de trabajo, que se llama ahora Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini, estaba ya completamente lleno. Según la autoridad, en ese momento decía que no tenía capacidad para tener a más nadie allí, porque el internamiento, las personas que estaban ahí, el internamiento ocupaban todas las camas. Entonces, si obviamente recibían más personas, lamentablemente iban a estar hacinados. Y el hospital o Centro de Rehabilitación Psicosocial, así se llama, Padre Villini, siempre ha funcionado, lo que cree la gente es que ahí llevan a todas las personas con trastorno mentales. Lamentablemente es una zona de refugio para muchas familias que no tienen donde llevar a este tipo de personas que desarrollan esos trastornos y ese era como el punto focal a donde llevaban a sus familiares. Ahora el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini, lo que sirve, y según las autoridades indican, es como un lugar de paso. Un lugar de paso donde de alguna manera readecúan o intentan de que esta persona, que en un momento tuvo un colapso mental, se readecúe a la sociedad y vuelva hacia allí. Obviamente con un proceso de medicación que se le indica y al familiar se le indica también cómo cuidarlo, en dado caso de que sea una persona que no se pueda valer por sí misma. Y vendría siendo como un lugar de paso el Centro de Rehabilitación. También las autoridades de salud decidieron llevar este mismo tipo de medida a hospitales. El Darío Contreras, el Padre Villini en la zona colonial que ahora tiene el siguiente inconveniente que estábamos hablando ahorita. Otros hospitales también tienen sus áreas psiquiátricas, pero también son áreas psiquiátricas de paso. Lamentablemente, esa persona de un hogar pobre que tiene una persona o un familiar con un trastorno mental que no puede controlar, no puede tener ese familiar en la casa y tampoco tiene a dónde llevarlo. Y ahí entra que veamos esta serie de personas en las calles. Obviamente, de alguna manera u otra, agrediendo a otros. Algo que no queremos que suceda, pero es lo que trae consigo y son las consecuencias negativas. Según un último estudio que se hizo en el 2014 y volvió y se presentó en el 2019 de salud mental, el 20% de las personas de la población dominicana o en República Dominicana tiene trastornos mentales. Y República Dominicana está dentro de los 57 países de acceso a los psicotrópicos esenciales. O sea, que de alguna manera u otra se lo dan los esenciales. Esa es la palabra que se utiliza. Se lo dan a esas personas con trastornos mentales, pero no todo el mundo sabe a dónde ir. No todo el mundo sabe a dónde llevar a su familiar y no todo el mundo sabe que esto, de alguna manera u otra, le puede ayudar y lo puede recibir de manera gratuita de la población. Y no todo el mundo lo recibe porque solo el 1% del presupuesto se va a salud mental. Son cosas esenciales y casos que uno dice, bueno, vamos a tomar en cuenta para poder, de alguna manera u otra, reforzar estas políticas públicas y no ver estos casos y prestarle más atención a la salud mental en la República Dominicana. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.